¿Cómo pasar de esto a esto a esto? Por supuesto, con poca inversión en iluminación y también con fácil instalación, ya que en este vídeo vamos a hablar de cómo iluminar así tus vídeos para YouTube y también para las redes sociales con dos o tres puntos de luz y sin invertir demasiado dinero, pero que quede algo un poco profesional. Obviamente, todos cuando empezamos a crear contenido en YouTube vamos poquito a poco profesionalizando nuestra puesta en escena, por lo que no solamente queremos que la calidad de nuestro contenido sea bueno, sino que también sea bastante atractivo a nivel visual. Es decir, que a nuestra audiencia le guste bastante vernos crear contenido, es decir, que la calidad de la imagen y también del sonido sean lo mejor posible. Muchas veces, por muy buena que sea tu cámara, si no hay una buena iluminación, pues vas a perder bastante lo que es la calidad de imagen, además de la puesta en escena. De hecho, con una cámara, aunque no sea profesional, si tuviésemos un buen sistema de iluminación, la calidad de la imagen se vería bastante bien. Incluso con una webcam como esta, que por ejemplo es una Logitech Cambrio 4K, que cuesta más o menos unos 130 o 150 euros en Amazon, se vería bastante bien. Como ves, es súper pequeñita y súper compacta y solamente tienes que conectarla por USB a tu ordenador. Así es como se vería con esta webcam y para mí es una de las mejores calidades que hay en el mercado y también no demasiado cara. Aunque no es comparable con la calidad de una cámara profesional, es una solución bastante económica y súper sencilla de utilizar cuando estás empezando en YouTube. De hecho, con esta cámara es como yo empecé grabando mis primeros vídeos para YouTube y también para redes sociales. En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hablar de iluminación es que si contamos con una luz natural o no contamos con una luz natural. A mí no me gusta demasiado utilizar luz natural, primero porque dependes para el horario de grabar y también porque queda algunas veces la imagen de manera sobresaturada. Yo en mi caso tengo unas cortinas bastante finitas en mi habitación y además tengo la ventana demasiado cerca. Por lo tanto, tendría que comprar algunos estores si quiero utilizar o incorporar la luz natural a mis vídeos. Como a mí me gusta elegir, bueno, pues la hora a la que voy a grabar y normalmente lo hago por la tarde-noche, pues así que prefiero siempre utilizar luz artificial en lugar de natural. También quiero dejar en claro que yo no me dedico al mundo audiovisual de manera profesional, así que lo que vas a ver aquí es un conjunto de experiencias probando productos y probando dónde pongo las luces y también algunas recomendaciones de personas que sí se dedican profesionalmente a la fotografía y que me han dado algunos consejillos para ver dónde coloco las luces y cómo lo hago. Por lo tanto, yo cuando monté este estudio quería algo relativamente económico, pero que sí tuviese una puesta en escena más o menos profesional. Entonces, con unos pocos productos y unos cuantos focos de iluminación, pues he conseguido estos resultados sin gastarme demasiado dinero. En primer lugar, vamos a hablar de un foco de iluminación principal. Casi siempre este foco de luz principal lo vamos a orientar hacia la cara o hacia el sujeto principal, preferiblemente utilizando algo de ángulo para que no sobresature demasiado el rostro y genere demasiados brillos. Así se vería si lo oriento completamente de manera frontal a la cara. Y así es como lo tengo orientado siempre, más o menos en la esquina superior derecha si miro completamente de frente. Yo en mi caso, como te digo, no utilizo nada de luz natural porque me daría prácticamente en todo el lado de la cara y aunque estaría bastante bien incorporarla a todos mis vídeos, pues no siempre puedo grabar con luz natural, así que decido no hacerlo. Por lo tanto, yo lo que siempre utilizo como luz principal es un aro de bastante calidad. Para mí es el mejor que hay en cuanto a calidad-precio en el mercado, ya que es de una marca extremadamente buena en cuanto a iluminación, que es Neewer. Obviamente, hay aros de luz bastante más económicos, tanto en Amazon como en las tiendas, y también bastante más caros. A mí lo que me encanta es que tiene un trípode súper robusto que además le puedes regular la intensidad de la luz y también que puedes plegarlo y desplegarlo tantas veces como quieras porque no se te va a romper el trípode. Además, te viene también con una bolsita como esta que es súper práctica por si tienes que llevártelo a cualquier sitio. Algo que me gusta también bastante de este aro es que puedes utilizarlo tanto con una luz blanca como con una luz cálida con estos filtros que se intercambian. En cuanto a dónde debes poner la luz principal, pues esto va a variar bastante dependiendo también de la distancia que tengas con respecto al fondo. Yo decidí utilizar esta pared blanca para poner una estantería y algunos adornos por detrás y también como la tengo bastante cerca, pues aproximadamente yo pongo mi aro a metro o metro y medio a una altura más o menos de unos 2 metros y una angulación de unos 45 grados. Igualmente, como verás, mi iluminación tampoco es que sea extremadamente profesional, pero sí me gusta que se vea bastante bien, es decir, que la habitación en general esté bastante bien iluminada y que también se me distinga bastante del fondo, ya que con esas luces que tengo atrás, pues puedo un poco diferenciarme de las cosas que tengo alojadas detrás mío. También te tengo que decir que tengo una luz con un tono bastante más cálido que es un aplique que tengo en una de las paredes de frente de mi habitación. Yo la utilizo normalmente como luz normal que puede tener cualquier persona en su habitación y siempre la dejo encendida. Es una luz cálida que prácticamente ilumina toda la habitación. Y así es como se vería si apagase esa luz amarilla que tengo en frente mío. Obviamente, si te quedas solo con la luz principal, se te va a ver bastante bien, pero no conseguimos como ese efecto de resaltar al sujeto principal de lo que hay en el fondo o a los laterales. Por lo tanto, si colocas algunas luces de color que iluminen las paredes del fondo, conseguirás como ese efecto atractivo o un poquito más profesional. Para esas luces de fondo se puede utilizar estas pantallas LED que son relativamente económicas porque más o menos por unos 40 euros en Amazon te viene el pack de dos luces y también las puedes poner, como te digo, atrás en la pared para que se vea la pared de otro color. Realmente estas luces LED es un panel de luz LED que son de color blanco, pero tú le puedes cambiar estas pantallitas por color verde, amarillo, azul o rojo. La verdad es que son bastante fáciles de utilizar, solamente la tienes que poner así como un trípode y después se enchufa por USB a cualquier tipo de cargador de móvil que tengas y también son regulables y se pueden apagar y encender con este botoncito. Además, son extensibles, por lo que puedes utilizarlo para cualquier cosa. Yo realmente lo compré como luz para ponerla también frente a la cara, pero después me parecía que quedaban mejor en el fondo. Después, de manera adicional, yo compré esos neones que los compré también por Amazon porque la verdad que me gustaron bastante así como estilo de decoración y eran relativamente económicos porque más o menos por unos 20 euros puedes comprar un neon como ese. Después tengo una tira de LED simple y normal que la tiene casi todo el mundo en su habitación y a mí me gustaba bastante el efecto que daba y por eso la utilicé. Realmente son elementos decorativos que le van a aportar algo de decoración al fondo, pero tampoco es que sea esencial como para poder grabar bien los vídeos. Además, esas tiras de LED son bastante económicas, las puedes encontrar en Amazon desde 15 o 20 euros y si quieres las compras y si quieres pues no las compras. Realmente yo creo que con una luz principal y alguna iluminación en el fondo para dar algo de juego pues sería más que suficiente. Como siempre, lo importante es que el aro de luz que te compres pues sea bastante bueno porque si lo vas a montar y desmontar varias veces. Además, yo me compré uno de más o menos 20 euros en Amazon y ya nada, como ya estaba roto el trípode, ya estaba roto el aro, no iluminaba apenas nada... Bueno, pues sí gastarte un poquito más en la luz principal y después en las luces de decoración pues ya ahí puedes ahorrar bastante. Te voy a dejar debajo de este vídeo todos los enlaces de Amazon para que puedas también comparar precios y ver más o menos qué tipo de productos se adaptan mejor a tu espacio. Sé obviamente que esto no ha sido un vídeo sobre iluminación profesional, pero hay bastantes personas que me han estado preguntando cómo grabo yo mis vídeos para YouTube y también para redes sociales o qué equipo estoy utilizando. Yo utilizo un equipo que es relativamente económico pero que aún así me parece que es de bastante calidad. Así que como también voy a hablar sobre cámaras, micrófonos, iluminación, quería hacer un vídeo específico sobre iluminación porque si no el otro quedaría demasiado largo. Además de que la iluminación es una de las cosas más importantes porque puede que tengas una cámara bastante económica pero si iluminas bien tu habitación se ve bastante bien. En cambio puedes tener una cámara súper profesional que si no iluminas bien la habitación te va a costar bastante que eso se vea con calidad. Por aquí te voy a dejar un vídeo en el que te enseño cómo puedes grabar vídeos para YouTube con un equipo prácticamente del más económico que vas a encontrar en el mercado pero aún así que te dé bastantes buenos resultados. Y por aquí te voy a dejar un vídeo con el que yo actualmente estoy grabando estos vídeos. Es decir, qué equipo de grabación estoy utilizando actualmente. Un abrazo muy fuerte y cualquier duda o recomendación que tengas por favor déjamelo en los comentarios.